Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy volvemos a hablar de Metaverso. Pero esta vez, creo que hace un par de episodios ya estuvimos hablando más en cuál era el estado actual del Metaverso y cómo iba evolucionando y todavía todo el recorrido que le queda. Pero hay muchísimos puntos que vamos a ir tratando en los próximos episodios y uno, por ejemplo, es el de hoy, que es el de seguridad, que suele ser un punto que normalmente no se suele tratar porque al final hasta ahora casi todas las conversaciones están más ligadas al aspecto más visual, más atractivo de lo que sería el Metaverso. Pero teniendo en cuenta que el Metaverso también va a formar parte de lo que sería de la industria, de la parte de las empresas y cómo van a entrar y participar y aprovechar el Metaverso, pues hay una parte que es muy delicada, que es cómo sería el uso de los datos y cómo se gestionaría la privacidad dentro del Metaverso. Y para esto, pues contamos yo creo que con lo que sería la persona que sería referencia a nivel de seguridad en España, es Chema Alonso, Chief Digital Officer en Telefónica y bueno, creo que bastante conocido por su faceta de divulgador de seguridad en España y creo que es la mejor persona para la que preguntar, porque a fin de cuentas también como en Telefónica una parte de la estrategia también es entrar en este Metaverso, así que creo que no te pilla de nuevas nada de lo que hoy comentemos y sobre todo por empezar, o sea, actualmente, ¿qué es para ti el Metaverso desde el punto de vista de Telefónica o tuya particular? Qué pregunta más difícil me haces, ¿no? Y además un tema como la seguridad en el Metaverso cuando todavía está por construir este Metaverso, ¿no? En Telefónica sí que tenemos una apuesta firme por Metaverso, no solo la parte más de interfaz de usuario con mundos en 3D, etcétera, interfaces de usuario inmersivos y demás, sino toda la evolución de Internet con el Web3, con el Tokenomics, con las criptomonedas, con la identidad distribuida, las aplicaciones distribuidas, las DApps, el DAO, etcétera, ¿no? Todas estas tecnologías son un tsunami que han ido construyendo una base que está permitiendo que los nuevos unicornios digitales, todas las empresas que están surgiendo, que ya están rondando el billion o por encima del billion o que van a ser los nuevos que van a valer más de un billion, pues tienen una fuerte base en Web3 y en Metaverso, ¿no? Así que en Telefónica queríamos ponernos al principio de la manifestación y hemos creado una oficina que anunciamos en enero, el Chief Metaverso Officer, donde hemos puesto a Yaisa Rubio, que es una experta en tecnologías blockchain, en Web3, etcétera, y por supuesto en ciberseguridad, es cruz del mérito de la Guardia Civil por su trabajo en ciberseguridad, la primera hacker española en dar una conferencia en Defcon, etcétera, ¿no? Y la hemos puesto en esa posición, hemos creado una unidad dentro de mi grupo, dentro de CDO, donde además hemos dotado a nuestros equipos de innovación también de recursos para Web3 y Metaverso. Así que la primera pregunta es, Telefónica quiere ser parte del Metaverso y está apostando por ello, ¿no? Y creemos que es una realidad que va a suceder. Y lo vemos desde dos puntos de vista. Uno, como canal de presencia donde tenemos que estar porque van a estar nuestros usuarios, de igual manera que estamos en las redes sociales con sus peligros y con sus riesgos y con sus problemas de seguridad y de reputación, etcétera, pero Telefónica está en Facebook, está en Twitter, está en las redes sociales. Y segundo, como parte de la infraestructura que va a ser necesaria para construir ese metaverso, ¿no? Al final, en el Metaverso hablamos de expandir Internet con una nueva serie de mundos virtuales que serán más o menos sociales, algunos serán verticales de gaming, otros tendrán sus experiencias verticales, pero a lo que se aspira es a que estos mundos virtuales, tipo Horizon o Decentraland, que sean multipropósito, ¿no? O sea, mundos virtuales. Y que van a tener una arquitectura donde la identidad va a ser distribuida, ¿no? Donde el usuario… Claro. Creo que es un tema bastante interesante porque al final ahora se crea, ¿no? Está muy distribuido porque al final hay muchos empezando y arrancando esta parte, pero al final algo que tendrá el metaverso al final es centralizar esa identidad. Bueno, los pensadores… Es justo al contrario, que no se va a centralizar la identidad, sino que se va a descentralizar y que el dueño de la identidad y de los datos y de lo que se genere en cada uno de esos mundos virtuales tiene que ser el usuario, ¿no? El usuario irá con su wallet de blockchain, se conectará, se autenticará a estos mundos virtuales. Ahora estaré en Horizon, ahora en Decentraland, ahora en el que sea. Pero con una personalidad única, un avatar único, se podría llegar a decir. Bueno, no, o varios, pero los que en Lecida, ¿no? Pero él es el dueño de su identidad, ¿no? Esa es a lo que debería ser, de su identidad, de sus datos y de su economía, ¿no? De sus criptomonedas. Sin embargo, esa es la idea del metaverso, ¿no? El metaverso, yo siempre digo que no se parece a Ready Player One, como dice la gente, se nos parece más a Ralph Rompe Internet, ¿no? Donde tú sigues teniendo tus empresas de web 1 de presencia, tienes tus empresas y tus plataformas de web 2, donde tienes tu Google, donde tienes tu Deep Web, etc. Y luego están los mundos virtuales, donde tú te conectas con tu identidad y tienes esa economía de tokens, donde tienes tus avatares y demás, ¿no? Y que todos están conectados entre sí. Sí, sí, que van a convivir juntos. Van a convivir todos, ¿no? Durante un tiempo, no, yo creo que durante mucho tiempo van a ser todo. Entonces, en ese universo, el tema de la identidad es lo primero que hay que resolver, ¿no? ¿Cuál es cómo identificamos a las personas? Cuando nos sentamos con Facebook en el Mobile World Congress, ellos nos dijeron, no, pues que se autentiquen con nuestro Facebook ID. Ellos pretenden, o su visión es, que el metaverso sea una plataforma cerrada sobre Oculus Quest, donde tú te autenticas con tu Facebook ID. Y eso no es precisamente lo que estamos buscando que se convierta el metaverso, ¿no? Lo que se está pensando es que el metaverso tiene que ser abierto, distribuido y que las personas sean dueñas de su identidad. Entonces, ¿cuál es el primer riesgo? Es quién gestiona la identidad y cómo gestiona la identidad de una manera segura. Y ahí... ¿Qué propone? Bueno, ahí hay muchas cosas que ver, porque si hacemos un mundo totalmente con anonimato, con wallets con anonimato, que podría ser algo de lo deseable, pues ¿qué hacemos con la administración pública? ¿Dejamos que las personas no... que la administración pública no sea parte del metaverso? ¿O cómo hacemos para que esas identidades distribuidas sean válidas en los entornos de administración pública, que es el debate que estamos teniendo, ¿no? Luego, en segundo lugar, ahora si te roban tu cuenta, tu Facebook ID, o tu Google ID, o tu Apple ID, te queda el recurso de patalear con Apple, con Google y con Facebook, a ver si te lo devuelven, porque no tienen una obligación legal de devolvértelo. Y mucha gente no ha conseguido nada. No pierde, ¿no? El número de teléfono es, por el contrario, sí que tienes obligación de devolverlo. Si alguien te roba tu número de teléfono, estamos obligados a devolvértelo. En el mundo donde la identidad sea distribuida y el usuario sea responsable, ¿qué pasa si pierde su identidad? Pues lo pierde todo, ¿no? Claro. Las claves las tiene que tener él. O sea, que eso es un riesgo muy serio, que es la identidad. Sí, lo hemos vivido ya con blockchain, ya hemos vivido parte de eso. Claro, ¿no? Una de las cosas que suceden es que mucha gente se ha quedado sin sus wallets, sin sus monedas, ¿no? Sus tokens. Luego, otra parte es la parte de cuánto vamos a querer que esos avatares que se utilicen en esos mundos virtuales estén asociados a una identidad robusta o no vamos a querer esto, ¿no? Va a ser, vamos a dejar puro anonimato en el mundo virtual o vamos a identificar que esa persona está... Y hay muchos debates sobre ello, ¿no? Se está buscando de anonimato, pseudo-anonimato, de registradores, etcétera, ¿no? Luego hay otra parte que es la economía. Llega un momento en el que si las economías que tenemos en el metaverso son todas dependientes de los mundos virtuales y no están controlados por los estados, como está sucediendo ahora, la volatilidad es muy alta, hay gente que va a controlar la fluctuación, la especulación, o sea, que hay unos riesgos de verdad que pueden afectar a la vida de las personas desde el punto de vista de cómo me gestiono mi vida. Porque yo creo que el mundo en el futuro, como decía Harari en el libro de Homo Deus, no, esto de ganarás el pan con el sudor de tu frente ya no parece que va a tener mucho sentido, ¿no? El tokenomics lo que está llevando es a que me levanto por la mañana, leo el periódico con Brave y Brave me está pagando parte en criptomonedas porque ellos están ganando dinero con los anuncios que me pone Brave, ¿no? Y a mí me los pagan en criptomonedas. Luego me iré a jugar un juego, tendrá un modelo de tokenomics de play to earn, yo jugaré, me da mis monedas y habré recogido esos tokens. Luego me iré a una red social, compartiré, daré likes y la red social me premiará con tokens por haber generado conversación, por haber recomendado links, por haber dado a retuitear, etc. Y luego pondré un link de un e-commerce y el e-commerce me dará por haber funcionado como un programa de afiliados. Y todas esas monedas al final del día me iré a un exchanger, las cambiaré o pagaré directamente con ellas o me iré a un exchanger y las cambiaré por dinero fiat para todo el día. Entonces, la economía desde el punto de vista que afecta la vida de las personas va a ser otro de los grandes dilemas que tenemos que tener en el metaverso, ¿no? Y Chema, ¿crees que vamos a vivir, por ejemplo, casos de ransomware directamente sobre estas identidades? Bueno, claro. O sea, tú imagínate que el ransomware, que lo que va es a lo que más te duele, ¿no? A tus fotos, etc. Ya está yendo a bloquearte las wallets y a decirte, vale, no te he podido robar las claves, pero te... Claro, te hablábamos de que la persona perdiera la identidad, pero que hasta ahora ya estamos hablando de que secuestren tu identidad. Claro. En ese caso, lo que vamos a encontrarnos es que, igual que los ransomware ya te van buscando donde están tus ficheros de contraseñas y tal, y como no tengan la master key para verlo, te lo cifran y ya está. Y si quieres recuperar tus contraseñas de tus identidades, págame. Pues por supuesto que va a suceder lo mismo con las wallets de estos metaversos en entornos 3D, ¿no? Perdón, en entornos web 3. ¿Y qué más fallos de seguridad pronósticas que crees que van a ser? ¿Qué más van a verse alrededor de toda esta parte? Bueno, nosotros estamos investigando mucho la parte de los smart contracts, ¿no? Para todas las transacciones que tenga que haber en el metaversos que se van a bajar en web 3, por debajo van a tener una lógica que va a estar protegida por los smart contracts, ¿no? Eso es lo que está haciendo que Ethereum o Solana, que son plataformas donde están creciendo tanto. Están creciendo por la demanda, la cantidad de smart contracts que se están ejecutando porque hay aplicaciones y mundos virtuales que están basándose en ellos para hacer sus transacciones. Y los smart contracts son códigos de ejecución que son susceptibles de tener errores de mucho tipo, desde errores de lógica de cómo funcionan las transacciones y los bloqueos, ataques que se producen por modificación de las variables de entorno que utiliza el smart contract para tomar las decisiones, bloqueos de denegación de servicio, etc. Así que la auditoría y el pentesting de los smart contracts se está convirtiendo en un verdadero punto de investigación, ¿no? Y todos los hackers e investigadores están dedicando mucho tiempo a analizar esto. Y luego la parte de blockchain, ¿no? En blockchain tú anclas datos y esos datos, una vez que se anclan, se quedan ahí, ¿no? Hay riesgos de que esos datos, primero, que den información que no debieran, que afecten a la privacidad. Si alguien publica datos tuyos anclados en una cadena de bloques, forget it. Ahí van a estar para siempre. Y segundo, hay el riesgo de que esos datos no se ha pensado que sean tan relevantes y luego lo sean, ¿no? Porque alguien los cruza con no sé qué y saca un insight, no sé qué, y de repente están en esos entornos de blockchain, en esas cadenas de bloques, se ha quedado información que afecta a la vida de las personas. Sí, porque al final parte del metaverso es que al ser una experiencia tan inmersiva, hay muchísimos datos que se puede recoger sobre ti. Claro, tú imagínate que en las cadenas de bloques se guardan datos que son claves, hashes, etcétera, que nadie lo sabe, pero luego tienes una filtración en las bases de datos de ese mundo virtual que quedan expuestos. Alguien cruza esa filtración de datos con lo que está anclado en las cadenas de bloques y ¡buah! Tu vida se acaba de ir al garete, ¿no? Porque quedan tus conversaciones privadas o porque quedan transacciones que has hecho, etcétera, ¿no? Entonces hay un riesgo ahí bastante grande. ¿Y crees que se va a utilizar, por ejemplo, estaba antes hablando de Ethereum y demás o pronósticas que va a llevar un consorcio aparte de lo que sería en las redes públicas? Bueno, yo creo que van a aparecer muchas cadenas de bloques y lo estamos viendo, ¿no? Cada día aparecen nuevas cadenas de bloques. Yo creo que la tecnología blockchain se ha convertido casi en una commodity que utilizamos por las características que nos dan, ¿no? Que no sea centralizada, que sea mantenido por todos, que sea transparente, que todos puedan colaborar en ellas, etcétera, ¿no? Y que sea inmutable, que todos los datos se queden para siempre. Esas características le convierten en un recurso fantástico en Internet que puede ser utilizado para crear muchos servicios digitales. Y las cadenas de bloques que existen a día de hoy se están expandiendo. Cada día hay nuevas cadenas de bloques. Muchas empresas crean sus propias cadenas de bloques. En los entornos de cloud te permiten invocar cadenas de bloques, etcétera, ¿no? Así que yo creo que como tecnología es una maravilla y que seguirá creciendo y aparecerán muchas. ¿Y cuál va a ser, tú crees, el camino, ¿no? Que vamos a seguir en el metaverso. ¿Vamos a ir directamente a lo que sería esa realidad virtual o vamos a pasar por otros caminos entre medias hasta llegar ahí? O sea, si lo vamos a ver más como un mundo 3D en parte de la web 3D. O vamos a ir directamente, dependiendo de cómo nos encontremos a los dispositivos a día de hoy, ¿no? Al final ahora hay muchos más lanzamientos alrededor de este tipo de gafas, ¿entendos? De realidad virtual, realidad mixta. Entonces la cuestión está en saber si dentro del uso de esas gafas lo que va a suponer, lo que decíamos hasta ahora, ¿no? Pues al final una mayor adquisición de datos, por ejemplo, la parte de eye tracking. Toda la información que se va a utilizar, que a su vez tiene una salida comercial, ¿no? Desde el punto de vista de publicidad, de saber un poco detectar los patrones dentro de las personas. ¿Cómo crees que se va a impulsar desde la industria el uso de estas gafas o dispositivos para darle más velocidad a algo que aunque al metaverso vemos que todavía le queda mucho recorrido, pero que por urgencia comercial se impulse el meter este tipo de dispositivos, las empresas salten demasiado rápido y al final la parte de seguridad, que es un poco lo que estamos tratando, al final no se le dé el cariño, ¿no? El mimo. Bueno, yo creo que la construcción del metaverso va a ser como si tuvieras un árbol y un montón de... un bosque y cada uno entrara por un lado, ¿no? Los mundos virtuales existen hace mucho tiempo y los disfrutan muchísimos millones de personas, ¿no? Desde el WoW, el Fortnite, todos estos mundos virtuales. Luego están apareciendo los mundos sociales, ¿no? Facebook está apostando por Horizons, tenemos Decentraland, tenemos muchos mundos virtuales, ¿no? Luego van a aparecer empresas con tokenomics, muchísimas empresas con tokenomics, ¿no? Para que la gente se haga una idea, en el año pasado se invirtieron 20 billions en empresas de ciberseguridad y en empresas web 3, 27. O sea, que esto es imparable. Alguien dice, no, esto de los tokens, de las criptomonedas, esto, el tokenomics es imparable. Otra cosa es la especulación, ¿no? Que yo me ponga delante a ver cuánto vale e intenté comprar y vender otra, pues no tiene sentido, ¿no? Normalmente la gente, tú no te vas al aeropuerto a comprar yenes y vender yenes o no te vas a compro petróleo o vendo aceite o compro azúcar, ¿no? Ese tipo de cosas no las haces. Pero el tokenomics como forma de premiar a la gente es imparable. Entonces, vamos a tener empresas, tenemos los mundos virtuales, tenemos empresas que están creando todo su modelo de negocio con tokenomics y con web 3. Por otro lado, se están desarrollando los dispositivos de realidad virtual, como tú hablabas, y las plataformas tipo Oculus Quest 2, etcétera, con avances que están intentando utilizar inteligencia artificial para detectar esos parámetros tan personales de los ojos de las personas. Porque no hay que olvidarse que es muy complicado. Los seres humanos no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, ¿no? Te compras unas gafas de ver y te tienes que acostumbrar una semana, ¿no? Porque estás cambiando de la realidad. Entonces, se están desarrollando en paralelo. Por otro lado, hemos visto que se han desarrollado los NFTs, ¿no? Una economía de NFTs que ha crecido muy rápido, cuando todavía no estamos viendo que haya posibilidad de… Sí, con un mercado todavía muy inmaduro, pero lógicamente las empresas no quieren perder la oportunidad. Y los inversores, y están ahí, ¿no? Y luego están apareciendo, para las empresas, como un primer paso para entrar en este mundo del metaverso, son los digital twins, ¿no? Estos gemelos digitales que tú estás haciendo, que los haces en plataformas como Unity, para que te permitan luego exportarlos a cualquier mundo virtual y que te permiten que sea un espacio virtual 3D, que puede ser desde una web 3D o puede ser con gafas de realidad virtual, para testear cómo se comportan los usuarios, ¿no? Como que decía. Y luego ya veremos si esos digital twins acaban en un mundo… Sí, sí, son como una simulación, al fin de cuentas, para probar productos antes de lanzarlos a mercados. Claro, y luego ya veremos si eso acaba dentro de un mundo social tipo Horizon, donde te compres una tierra, hagas un negocio de real estate y compres un espacio para poner tu digital twin o no. Pero de momento estamos testeando. Entonces, yo lo que veo es que está habiendo como una conquista de una montaña, ¿no? Están subiendo todos por todas partes y al final confluirán todos. Y habrá esos mundos virtuales sociales, serán 3D o planos o una web, será decisión del usuario cuál es la experiencia que quiere tener, tendrá una economía basada en Tokenomics para premiar al usuario por su colaboración en la plataforma, tendrá identidad distribuida y convivirá con el resto de Internet que conocemos hoy en día. Sí, y el Internet que conocemos se reconvertirá en muchos casos. Creo que antes ha puesto el ejemplo de Romperalf, ¿no? El tema de cómo va a entrar todo el tema del spam y demás, ¿no? Creo que ahí se mostraba una idea que será bastante probable, ¿no? Al final recibiremos todos esos estímulos, ya sea de publicidad o para intentar captar nuestra atención dentro de estos mundos. Bueno, es que la economía de la atención es fundamental hoy en día. Conseguir cada vez que un usuario te preste un minuto es más complicado. Por eso los audios de WhatsApp se pueden poner en 2X, por eso TikTok puso lo de, no, máximo 60 segundos, no hay tiempo para todo. Y es una de las cosas por las que se da el Tokenomics, porque conseguir que un usuario deje sus hábitos habituales y los cambie para entrar a una nueva plataforma no lo va a hacer si no hay un premio basado en criptomonedas con un esquema de Tokenomics, ¿no? Por eso están haciendo la Web3, como necesidad de disrupción de los modelos de negocio antiguos. Y dirigiéndonos ahora hacia las empresas, ¿vale? Al final a todos los que nos escuchan, un poco, lo primero es la pregunta más sencilla y a la vez más complicada, es ¿qué les recomiendas de entrar o no ya directamente a probar, ya sea lo que decíamos antes, subproductos o ya sea a través de la variante de Tokenomics o con los NFTs? ¿Crees que hay la madurez suficiente como para que industrias, ya no digo el retail, que creo que lo tiene más o menos claro, sino otro tipo de industrias formen parte de probar y de intentar hacer avanzar el metaverso? Bueno, yo voy a innovación en Telefónica, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero que, o sea, por supuesto, creo que las empresas tienen que hacerlo. Bueno, hemos hablado de economía de la atención y Tokenomics, ese es el caso de MyPublicInbox, ¿no? Tú quieres que yo te conteste un correo, yo quieres que te conteste un correo Arturo Pérez Reverte o Iker Casillas o lo que sea, bueno, pues tú le escribes el correo, le compras tokens por su tiempo y él te contesta, ¿no? Es un claro ejemplo de Tokenomics. Y nosotros en Telefónica estamos haciendo justo eso, nosotros estamos mirando lo de NFTs, porque tenemos muchísimos activos digitales, tenemos Movistar Plus, generamos contenido, tenemos muchos incunables, ¿no? Objetos únicos. Segundo, ¿tenemos que tener Digital Teams y presencia en mundos virtuales del metaverso? Sí, claro, nuestros clientes van a estar allí, nosotros tenemos que tener presencia, igual que las redes sociales. Creamos modelos de negocio, creamos verticales digitales, no podemos estar al margen de crearlos con modelos basados en Tokenomics, tenemos que hacerlo. Luego hay una riqueza muy grande hoy en día de valor en forma de criptomonedas y yo sé que hay mucha regulación que dice que eso no son monedas de pago y lo entiendo todo, pero la realidad... La realidad es superior a ese transformamiento. Claro, y si la gente está dispuesta a poner mucho dinero fiat por comprar esos activos, por comprar gas en Ethereum, por comprar bitcoins, por comprar el diferente tipo de monedas, eso es un valor que no lo puedes negar y si lo niegas, pues es como negar el oro, ¿no? Yo no puedo ir a una tienda y comprar en oro, pero sin embargo tiene un valor que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces las empresas que tengan un modelo de negocio no pueden vivir al margen de eso cuando estamos hablando de un volumen muy grande, ¿no? Se hablaba de más del 5% de la gente ya tiene criptoeconomía activa utilizándolo diariamente, ¿no? Que estamos hablando de un volumen grande de personas en Internet. Entonces nosotros también estamos explorando eso. ¿Cómo podría ser el que admitiéramos tokens o criptomonedas o que generáramos un modelo de Tokenomics dentro de Telefónica, etcétera? Por supuesto, todavía no hemos lanzado nada. Hemos hecho un experimento que se llama Mis Tokens en Telefónica donde estamos premiando con tokens por acciones que realizan nuestros usuarios para fomentar que sean clientes más digitales y les premiamos por ello que luego pueden cambiar por servicios de Telefónica en algunos tipos de premios y tiene 150.000 clientes. Y no hemos hecho una promoción excepcional, ¿no? Simplemente la gente se baja Mi Movistar y ahí lo verá que tiene Mis Tokens y desde ahí puede empezar a ganar tokens y utilizarlos dentro de Telefónica. Entonces, ¿yo qué le recomendaría a todas las empresas? Pues que no miren al pasado. O sea, si te saltaste el Cloud Computing, la evolución del Cloud Computing has sufrido seguro porque has tenido entornos de silos, aplicaciones que no eran escalables, has sufrido seguro. Si te ha saltado el Big Data, has sufrido seguro porque no has podido ejecutar entornos de Machine Learning, no has podido utilizar inteligencia artificial para ser más efectivo en las ventas, etcétera. Si te ha saltado el uso de inteligencia artificial y Cognitive Services para hacer los interfaces más humanos, pues has sufrido también. Y si te salta la Web3, el Metaverse, etcétera, vas a sufrir. Yo creo que las empresas tienen la obligación por el bien de su negocio y por... Y asegurar la innovación. Si no, te mueres. Te quedas fuera. El mundo va muy rápido y te mueres. ¿Y crees que toda esa información, porque al final, igual que hablabas con el Cloud, casi siempre el miedo, la reticencia, ¿dónde están los datos? Sí. Al final, siempre cuando hemos intentado, ¿no? Y yo me he dedicado a ello, al final intentas convencer a los clientes a hacer ese salto, esa transformación al Cloud y tal, siempre es ese miedo que es intrínseco al ser humano, de lo que no veo, no entiendo, entonces prefiero tenerlo cerca, aunque la realidad es que es mucho más inseguro que lo tengas tú que que lo tenga seguramente alguien que es especialista en dar seguridad a esos datos. Pero igual que hemos visto esa reticencia por el tema del Cloud, también va a afectar igual al Metaverso. Mira, yo procuro no convencerlo, porque las cosas o se caen por su propio peso o por la fuerza de la gravedad, ¿no? Aquí no hay más tutía. Me llama mucha atención esa gente que dice, no, los datos, la privacidad, lo dice desde su Android o su iPhone utilizando WhatsApp o comentando en su Instagram o en su Twitter. ¿Qué me estás contando, no? Los entornos de Cloud Computing son muchas veces más seguros que los propios data centers o los equipos de tu empresa. Los datos están distribuidos por un montón de sitios. Y cuando mira las brechas de seguridad, ransomware, muchos, son de ordenadores o filtraciones de equipos internos, no tienen nada que ver con el Cloud. Yo creo que poner esa excusa es una excusa y ya está. Y, por supuesto, luego en Cloud te puedes poner hasta el nivel pijo de confidential computing porque voy a poner data residency, etc. Fine. Si hay que ponerlo por regulación y porque es lo que queremos, porque el nuevo mundo, orden mundial ha cambiado y queremos preocuparnos de eso. Estoy de acuerdo en hacer esto. Pero como una decisión de una empresa de, no, es que a mí me preocupa muchísimo que los datos estén ahí, ¿cuántas filtraciones ha habido de datos desde la Cloud y cuántas filtraciones ha habido de datos desde los ordenadores de la empresa? No son comparables, son órdenes de magnitud. Y construir un futuro que no esté basado en Cloud es como estar programando en ensamblador cuando ya tenemos el lenguaje Java, Python, ya tenemos Node.js y estamos aquí, seguimos construyendo el lenguaje ensamblador. El mundo tiene que evolucionar. Entonces eso lo diría. En el resto, pues al final es una evolución que tienes que ver. Es una pena porque no nos damos cuenta del número de empresas que van muriendo por no cambiarse. Y yo siempre pongo el caso aquí internamente, en Telefónica, que es mi labor a mis compañeros. Les cuento cómo Telefónica ha sabido en todas las evoluciones de Internet transformarse. Nosotros éramos una empresa que hackeamos la voz y creamos la primera plataforma tecnológica, la red de voz, que tiene una plataforma donde, si tú tenías un teléfono, cada vez que otro tenía el teléfono enriquecía el valor, un efecto red de plataforma de toda la vida. Cuando aparece Internet, las empresas de telecomunicaciones nos transformamos en ISPs, creamos Infobía y creamos un nuevo modelo de negocio que nos hace que la empresa valga más todavía y que tengamos nuevas fuentes de ingresos. Después aparecen los teléfonos móviles. Ya no te hablo de los 2G, 3G, 4G, no, no. El MobiLine. Y aparece el SMS y comunicaciones del Instant Messages, etc. Y nace de las empresas de telecomunicaciones y sabemos hacer un gran negocio. Luego aparece las.com con la web. Nos convertimos en ISP. Con las.com nos convertimos en proveedor de banda ancha. Y ahí había otros proveedores que ganaban. Tú te acordarás de Oracle, Vea, WebLogic, Java, Sun Microsystem. Eran los ganadores. Y Sun Microsystem no existe. O sea, es un logo detrás del logo de Meta ahora, antes del de Facebook, ¿no? Porque desapareció por no transformarse. Después de eso llegaron las redes móviles de datos. Y las empresas de telecomunicaciones tuvimos que transformarse y crear nuevas redes, 2G, 3G, 4G y 5G. Que tenemos que crear una nueva red. Que la 5G no... Ya está llegando. Es que no nos aprovechamos del... Es que tenemos la 4G, pero no es que le hagas una actualización del firmware, es que tienes que desplegar nuevas redes, ¿no? Y ahora llega la Web3 y llega el metaverso. Y nosotros tenemos la obligación de transformarse para seguir siendo exitosos. Y haremos servicios de network en Lysin, apificaremos toda nuestra red, pondremos Edge Computing y gestionaremos microservicios para moverlos en la red, etc. Y todo eso que nosotros estamos haciendo es porque sabemos que esto es imparable y es nuestra obligación como empresa para garantizar el futuro de nuestro negocio. Y cada una de las empresas tiene que ver cómo le va a llegar a esa disrupción, ¿no? ¿Cómo te van a llegar los competidores de disrupción? ¿Cuántas empresas han llegado tarde al e-commerce? Muchas. Y es una pena. Sí, sí. El retail se ha acabado con la vida de muchas. Claro. Y por no ver la disrupción, ¿no? Y de repente tienes que empezar y ya no es una web, ¿no? Es un entorno cloud. Porque ¿cómo lo hago? Y en Big Data, pues si no tengo algoritmo de Machine Learning, ¿cómo hago la recomendación? Y para eso tengo datos, ¿no? Pero los tengo en silos, ¿cómo lo hago? Entonces, cuanto antes vayas en la cresta de la evolución, mejor. Por eso yo digo que tienes que tener a gente que se esté ocupando de... De lo actual y teniendo gente mirándose al futuro. Correcto. Ahí está. ¿Y cuáles crees que van a ser así ya por ir acabándose? El primer fallo, te diría, porque simplemente en el programa tratamos por los mayores errores que creemos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, el primer error muy claro creo que ya lo has comentado, que es el no saber saltar, el no verlo a tiempo y el no entrar cuando debes de entrar y al final, cuando ya lo ves y cuando ya todo el mundo lo ves, que ya vas tarde. Entonces, aparte de ese error, por ejemplo, ahora focalizando en el tema de seguridad, ¿qué crees que puede ser el mayor error que van a cometer las empresas? No sé cuál será el mayor error. Yo creo que... Y ya pensando en los equipos de seguridad, ¿no? Cuando de repente estamos pensando en poner muros más altos con los firewalls y las sondas y tal, de repente la red se hace móvil, aparece el shadow IT, la gente, tus empleados se comunican por WhatsApp, llega el teletrabajo por Teams, cada uno desde su casa, etcétera, ¿no? Y todo se... Sí, la complejidad es 100.000 veces mayor. Claro, y todo se ha deshecho y tus firewalls no valen para nada y tus sondas no valen para nada porque la gente está... Se comparten los documentos por WhatsApp y tal y aparecen nuevos esquemas de ataque, el ataque del CEO por WhatsApp, las redes sociales, robo de cuentas, extorsión, bueno, un montón de nuevos ataques. Pues ahora van a llegar nuevos entornos de ataque donde las empresas van a estar allí, donde los usuarios van a estar allí, donde tus empleados van a estar allí y se van a conectar desde esos entornos, ¿no? Veíamos el caso de las deepfakes por Teams que suplantan a una persona y te crees que estás hablando con Chema Alonso y no soy yo, es un compañero mío que está utilizando una inteligencia artificial que me recrea en tiempo real. Pues esto va a pasar en muchos Teams, en muchos entornos del metaverso, etcétera. Entonces, no sabemos cuáles van a ser todos los ataques del futuro, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que van a pasar y tenemos que prepararnos. Entonces, los equipos de seguridad, cuando hagan su plan director, tendrán que tener en cuenta desde ya qué pasa con la criptoeconomía de mi empresa, con la Web3, qué pasa con las identidades de mis empleados, qué pasa con el uso de servicios de Teams, ahora llega MES, de Microsoft, y estamos hablando ya de uso de avatares. ¿Qué riesgo hay de que alguien le roben el avatar y se piense que estás teniendo una reunión con el responsable de finanzas o del banco y estás teniéndolo con otro? Pues eso hay que tenerlo en cuenta ya. Es que MES está aquí de Microsoft, mañana, es que Horizons, el año que viene está aquí en toda Europa. Entonces, esto va a pasar ya y el error es no tener en cuenta que tus empleados lo van a utilizar. Claro, es el mismo problema que ya ocurría antes. Al final, en los chats de toda la vida no has podido suplantar identidades fácilmente. Y ahora el avatar, claro, quieras que no, estás enmascarando al final quién eres. Y como cualquier baile de máscaras, al final, detectar a quién tienes delante tuya va a ser muy difícil. Lógicamente, los niveles a los que llega la inteligencia artificial es muchísimo más complicado poder llegar, o sea, la facilidad ya para recrear, ¿no? Y para dar movilidad a los gestos y hacer que todo sea natural es al final parte de lo que vamos a ver. Porque ahora mismo los avatares que a lo mejor está pensando la gente son pues muy infantiloides, ¿no? Podríamos decir. Estamos hablando de hiperrealismo. Y de hecho, cuando haces un modelo de inteligencia artificial basado en una GAN que te recrea a ti, el que tenemos nosotros, o sea, te recrea a partir de un vídeo. O sea, que es que es como si hubieras cogido en tiempo real cada gesto de tal, de un vídeo, y habla y tal. Y es igual que tú y es perfecto. De hecho, los investigadores estamos que si contando los parpadeos, de que si mirando el latido del cardíaco de la persona que tienes enfrente por el reflejo de la carótida en la luz de la frente para saber si estás hablando con una persona con un latido de cardíaco correcto o con un parpadeo correcto, estamos llegando a ese nivel de paranoia. Porque si alguien te crea un personaje falso, una deepfake basado en ti, es muy fácil que te utilices. Y tuvimos un político en abril del 2021 que fue engañado, un europarlamentario, con una deepfake que era mitad un actor, mitad una deepfake que lo recreaba en tiempo real para sacarle información de Europa de lo que pensaba sobre Putin. Y se montó un lío tremendo. Y eso lo vamos a ver muy a menudo. Yo creo que va a ser parte del día a día. Mucho de lo que no sabremos, pero parte que estará ahí siempre. Así es. Pues nada, yo creo que por pasión, un placer poder contar contigo. Sé que estás súper ocupado, sé que vas a sacar estas media horas. A mí estas cosas me encantan. Aquí esto. Así que como introducción, ya más adelante volvemos otro día y hablamos de otras cosas en más detalle. Perfecto. Pues es un placer, Chema. Espero que a todo el mundo le haya gustado, que haya aprendido, que a fin de cuentas también el objetivo es ir conociendo en qué está trabajando el sector, porque existen muchos podcasts, hay de todo, al final siempre lo que intentamos es acercarlo, porque al final estas cosas por la gente, por ejemplo, como es en tu caso, te pueden ver en grandes escenarios y a lo mejor no tienen la oportunidad a lo mejor de... Y dentro de poco, en la .NET Conference, el 28 en la .NET Conference y el 30 en la Open Expo. Así que... Y en el South Summit. En el South Summit mañana, pero no sé si van a llegar con este podcast. Eso es verdad, probable que no. Así que nada. Un placer, Chema, haberte tenido y nada. Un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Nos vemos en un par de meses y le damos otra vuelta a ver cómo vamos. Fenómeno. Un abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders arroba plainconcepts.com